Cuando sí nos trasladamos hasta Oruro, el operativo así decidimos ya se encuentra en todo el país. Juan Ramón Flores con el informe en vivo. Adelante. Sí, daño, nos encontramos en el Tribunal Departamental de Oruro, vocal de Montaño, buenas noches. ¿Cuáles son los últimos preparativos ya con miras al domingo? Sí, muy buenas noches, ¿no? En principio, un saludo cordial a la audiencia que tiene el canal. Estamos ya en la secta final, falta pocos días prácticamente para las sesiones del 20 de octubre. Prácticamente tenemos para el día de mañana la entrega de las maletas electorales, para lo cual tenemos 15 brigadas que se van a desplegar por todo el Departamento de Oruro a las 16 provincias. Esto está a cargo del área de geografía electoral, en el cual van a llevar las maletas y van a ser entregadas a los notarios electorales en provincia. ¿Cuántas maletas está prevista a entregar? Tenemos 1.546 maletas, es decir, que tenemos 1.546 maletas electorales a las cuales se va a entregar a todo el Departamento de Oruro. ¿Cuál es el patrón electoral? ¿Para qué va a votar el domingo? Tenemos una cantidad de 355.777 personas que van a participar a nivel de todo el Departamento de Oruro. Todos los partidos seguramente están coordinados con la Policía, ¿no? Sí, justamente el día de ayer tenemos la última reunión con la Policía Departamental, con el Ejército, también con la Fiscalía Departamental, con el Tribunal de Justicia, Defensa del Consumidor, Dirección de Educación, en la cual se ha determinado prácticamente un plan de contingencia, ¿no? Para que se puedan desguardar las mesas de sufragio, los recintos electorales. Tenemos por lo menos 1.200 personas, soldados, 10 por sillas, que van a estar en todo el Departamento de Oruro. Por parte también del Ejército va a estar también presente en los recintos, en provincia, también aquí en la ciudad, para garantizar que el ciudadano puede emitir su voto el día de las elecciones. Muchas gracias, Bucal Montaño. Se le informa, compañeros, esta es la ciudad de Oruro.